Un revolcón al Código Penal es la apuesta del gobierno para descongestionar las cárceles del país. El borrador del proyecto propone disminuir la pena máxima en Colombia, que hoy es de 60 años. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 40 años, excepto en los casos de concurso. También plantea extender el beneficio de la casa por cárcel, que actualmente cobija sentenciados por máximo ocho años. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 12 años de prisión o menos. Sin lugar a dudas, se trata de una iniciativa que tiene, por supuesto, aspectos que son bastante dignos de resaltar, como el hecho de ampliar los eventos en que procede la prisión domiciliaria, los permisos de 72 horas, la libertad condicional y demás. La realidad es que a partir del año 2004 se han ido estableciendo eventos de delitos en los que no procede ningún beneficio y eso ha conllevado al hacinamiento carcelario El gobierno también propone eliminar la penalidad para algunos delitos como el incesto, la inasistencia alimentaria y la injuria y la calumnia, entre otros. Lo que va a colapsar a la justicia porque la gente tendrá que acudir a la acción de tutela, lo propio con la despenalización de delitos como la bigamia. Además, se otorgaría a algunos presos un permiso para trabajar. Libertad reparatoria. Al condenado se le podrá conceder la libertad preparatoria para realizar actividades comunitarias de reparación o trabajar en fábricas, empresas o con personas naturales. Uno de los temas que desde ya genera polémica en el Congreso es un parágrafo que prohibiría que se imputen por terrorismo a quienes participen en protestas. En ningún caso se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo. Claro que la protesta social está amparada y protegida por nuestra constitución política. Sin embargo, si en ella se comete cualquier tipo de delito, estos deben ser investigados y sancionados. Se equivoca el proyecto de ley del gobierno nacional al pretender excluirlos. Otros congresistas también se pronunciaron sobre el borrador del Ministerio de Justicia. El énfasis será de ahora en adelante en materia de justicia restaurativa y no de seguir saturando las cárceles de personas que pagan largas condenas y a quienes no se les garantizan los mínimos derechos en las prisiones del país. El nuevo proyecto del cual plantean para excarcelar a una cantidad de la población colombiana hoy priva de la libertad va en detrimento del derecho de las víctimas y no resuelve los problemas de fondo. Por ahora, el texto fue puesto a consideración de expertos en derecho penal antes de ser radicado en el Congreso. Gracias por ver el video.